Las cuatro personas que viajaban en este carro negro resultaron heridas, dos son menores de edad. Según testigos, hombres que se movilizaban en un vehículo, les dispararon a las víctimas mientras circulaban por la ciudad de Amaldonado en Durán. El conductor del carro negro paró la marcha, esto hizo presumir a los atacantes que falleció y huyeron del sector. Los cuatro heridos son de una misma familia, moradores del lugar les brindaron ayuda y en el mismo carro los trasladaron a un hospital. Al lugar llegaron agentes de criminalística y dinaset, levantaron más de 15 casquillos regados en la calle, una de las balas incluso le cayó a un perrito que se encontraba cerca. El can quedó herido y fue llevado a una clínica veterinaria. El ataque ocurrió cerca de la una de la tarde de este sábado cuando la familia retornaba a casa después de asistir a un velorio de una persona que falleció en Guayaquil. Eynaset inició las investigaciones para determinar las motivaciones del hecho violento y dar con el paradero de los responsables. Paul Tutibén, 24 Horas.